En un 30% ha caído la producción del sector ganadero, de acuerdo con FEDEGAN, la situación es aún más dramática con la inclemente ola invernal que ha desembocado en millonarios perjuicios para este sector de la economía. Los impactos del fenómeno de la niña no han sido benévolos con los ganaderos colombianos, atentando contra un sector perjudicado igualmente por el descenso de los precios de ganado y de la leche. La pérdida del sector puede estar por encima del billón de pesos y siento que para poder recuperar lo perdido el gobierno va a tener que empezar a estudiar la posibilidad de una emergencia económica que eventualmente le dé herramientas e instrumentos al Ministerio de Agricultura y al propio gobierno para poder no solamente atender los problemas derivados de la baja producción, sino al mismo tiempo de la infraestructura para poder sacar buena parte de los productos agroalimentarios. Mientras que llamó la atención para no descuidar el tema de seguridad. Animales desplazados hoy en día estamos por encima de los 2 millones, predios afectados más de 60 mil, animales muertos más de 40 mil, es decir, como consecuencia de los problemas de anegación total de los predios. Pedegán elogió la acogida a su propuesta de asignar hasta un 50% del impuesto predial rural para construir vías terciarias y anticipó que aguarda un feliz acuerdo con el gobierno nacional en la financiación de la rehabilitación de estas carreteras. Las noticias se ven por Teleamiga Internacional.